Buenos y calurosos días. Hacen 33 grados en Murcia y son las 10 de la noche. Bueno, a lo que vamos. Estoy de vacaciones de Hellen Luz, pero eso no quiere decir que no esté atento a daros las nuevas que vayan presentándose. Bueno, han sacado un briefing hoy, pero es que yo tenía que comentaros algo más. Todos sabemos que Hellen Luz está en declive, pero lo que no imaginábamos es que iban a haber juegos que iban a hacer el rata. ¿Por qué digo esto? Porque hay un juego que va a sacar próximamente un gran DLC y que puede ser que se lleve gente de Hellen Luz. Y puede ser que incluso a mí me coja una porción de tiempo de Hellen Luz para dedicarlo a este juego. ¿Y por qué? Os voy a mostrar qué juego es y qué DLC. Bueno, y este juego es Arma 3, que va a sacar el DLC Sparge of 1944. No sé, o sea, tampoco puedo decir concretamente que vayan a sacarlo para llevarse gente de Hellen Luz. El caso es que trata sobre Normandía. Prácticamente tiene los mismos mapas que Hellen Luz, añádense el logo y cosas así. Hay cinco facciones, Estados Unidos, la Francia Libre, los alemanes, además los civiles, en fin. Tienen muy buena pinta y es mucha casualidad que lo hayan sacado justamente cuando Hellen Luz está de capa caída. Que me había comprado seguramente, seguramente. Pero bueno, que esto era una cosa que os quería comentar. ¿Qué parece que hay? Bueno, pues que saben el declive de Hellen Luz y que van al ataque. Pero bueno, vamos a hablar de ese briefing que han sacado. Bueno, en este briefing nos dice lo siguiente. Es un título independiente al que se le dio la oportunidad de hacer crecer gracias a ti, una comunidad. Si, no, por vosotros. Bueno, aquí me da lo típico de paja, ¿vale? Dice, ¿qué está cambiando? Nuestro enfoque y la entrega de parches más frecuentes. Yo creo que vinieron con esa guisa de que iban a traer muchísimo material muy rápido. Pero no veo que sea muy rápido. Bueno, ¿qué van a traer? ¿Velocidad de locomoción del jugador y sumergirse boca abajo? Comenzando con un PTE abierto. Vaya, por fin se han dado cuenta de todo el PTE. Por fin. Buscaremos sus comentarios a medida que conocemos el proceso de eliminar el aumento de velocidad de carrera y sprint, incluida las velocidades de aceleración, así como las funcionarias de inversión a tumbarse. Nuestro objetivo es que el PTE tenga lugar el 20 de julio. Enteremos que hay miembros de la comunidad que se sentían decepcionados con la decisión de eliminar el aumento de velocidad. Sin embargo, las correcciones recientes destinadas a reducir el impacto de estos cambios no han tenido éxito que esperábamos. O sea, han hecho para atrás, han recogido cable. Está claro. Yo creo que nada más que con esto está claro que hemos ganado, ¿vale? Con nuestro ajuste de la hoja de ruta, el nuevo modo de juego objetivo se moverá hacia atrás en la línea del tiempo actual. Si bien reconocemos el entusiasmo en torno a la opción de un modo de juego más corto, nos estamos tomando un tiempo para ver cómo se puede implementar, para que podamos continuar enfocándonos en ofrecer más correcciones, así como comprender mejor cómo lanzamos este juego. Modo en el futuro. Y se comunicará claramente cuando estemos seguros de un camino a seguir. Organizaremos PTE para que los jugadores prueben el nuevo modo y brinden comentarios muy apreciados antes de que regrese nuestro calendario de lanzamiento. Bueno, han decidido eliminar por ahora el modo 50 y esto creo que tiene que ver con cambios referidos a que se quejaron los dueños de los Amancio Ortega de los servidores porque decían que básicamente los servidores, o sea, si tú tenías que comprar otro servidor aparte, si lo metías en el mismo servidor echaba a 50 personas cuando cambiaba el modo de juego. Y creo que tiene algo que ver con eso, pero bueno. Vale, ¿quién está la velocidad? Ya, meten los PTEs y por ahora el nuevo modo de juego se queda en stand-by. Las fuerzas británicas. Sabemos que muchos de ustedes, después de años de recibir la promesa, sintieron que la presentación inicial de las fuerzas británicas fue decepcionante. ¡Vaya! Queremos construir sobre estas nuevas fuerzas y estamos comprometidos a reelaborarlas y expandirlas, incluir la introducción de armas y uniformes históricamente más precisos como uniformes de desierto para las fuerzas británicas y alemanas, así como también la actualización de los equipamientos existentes. Sin embargo, las limitaciones y el impacto voluntario que causaría ajustar ciertas características o armas de fuego, como la pistola Bren, es algo que debemos abordar en una escala más amplia, reelaborar y reequilibrar algunos elementos desde cero. Si bien no tenemos un cronograma completo para este trabajo en este momento, nuestro objetivo es abordar aún más el balanceo de las armas, las animaciones de los mangos, de los cerrojos y la velocidad de disparo de las armas, además de garantizar que todas las armas de fuego británicas estén correctamente puestas a cero para el parche 14-3. Se llevará a cabo un PTE antes de... Vaya, ahora los PTE son... Todo lo necesario, ¿eh? Pero bien que lo quitasteis. Pero bueno, seguimos. ¿Qué más llegará en el parche 14-13? En torno al entrenamiento básico. Uno de los mantras de nuestro objetivo era que los nuevos jugadores es usar una variedad de métodos para ayudarlos a aprender los fundamentos de los juegos. No cambiar los fundamentos de los juegos para adaptarse a un nuevo jugador. Inspirándose en la sala de guerra de Charchi en esta nueva escena... Oye, 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 sí, bien, bien. Yo tengo una escena muy parecida a esta para una cosa que estoy haciendo. Pero bueno, bien, bien, bien. Vale, ya no son GIF. Ahora ya es un entrenamiento y aprender el juego. Bien, bien, mis tutoriales van a quedar en la mierda. Perfecto, es algo que me gustaría. Campo de práctica. Sabemos que la comunidad ha pedido durante mucho tiempo un campo de práctica. La primera entrenación de ganar el parche 14-13 para empezar. Vale, pues el campo de entrenamiento. O sea, que esto no tiene mucho que ver con esto. Bueno, supongo que uno será para entender el meta del juego y otro será para aprender a disparar. Bueno, está bien. Vale, pues nada, que nos enseñan que han hecho un campecito con cosas. Me parece genial. Bien. Tienda del juego. Vale, tienda del juego. Esto es importante. La tienda nunca. ¡Neeva! ¡Neeva! Ofrecerá artículos de pago para ganar. Bien. O sea, no va a ser un pay to win. Ofrecer cosméticos no históricos que rompen la inversión. Es decir, camuflaje rosa. ¡Me encanta esta parte! ¡Me encanta esta puta parte! Lo mejor de todo el puto briefing es... Que nos vamos a meter cosméticos rosas. Me encanta, me encanta. También queremos asegurar a la comunidad que no se ha desviado ningún recurso de la corrección de errores para la implementación de esta función. Tartamudeo en el juego. Velocidad de recarga de pantera. Vale, que estos son... Bueno, pues... Las correcciones de siempre que llevan tres años y no cambian. ¿Qué hace que algunos de los problemas sean tan difíciles de abordar? Bueno, errores de carga, errores de granada... A ver, vale. Bueno, aquí te lo intentan explicar. Desde el principio de tiempo, errores de carga nunca lograron una reproducción de soledad. Bueno, a ver, eso es normal, ¿vale? Cuando cargo un mapa en este tipo de videojuegos que son de mapa amplio, y por así decirlo, para que lo entendáis, caen los objetos dentro del mapa, hay muchas veces que hay follones. Y hay, bueno, fallos. Es normal. Pasa muchísimo. Y sobre todo si alguien ha utilizado editores de mapas, de mapas grandes, habrá dado cuenta. Bueno, esto quien lo quiera leer, pues es mucha paja. Nuevos mapas y DLCs en 2023. DLC de Guerra de Verano. El DLC de Summer Warfare volverá a estar disponible mañana, el 3 de julio, estar disponible... Vale. Variante de mapa nocturno de San Marío de Montt. Bien. Pero por favor. Pero por favor. Pero como no me ponéis el nocturno de San Marío de Iglese. ¿Estáis con la casa ardiendo? Reddit ama y podcast de corresponsal de guerra. Me importa una mierda. El lanzamiento confirma el parche que se anunciará en una futura sesión... Ah, bueno, bueno, bueno. Que todo esto lo van a hacer, pero no se sabe cuándo. Vale. Vale, vale, vale. Previsto para el jueves 20 de julio el parche 14-2. Pues échale un mes después ese. Estén atentos para saber cuándo podrán saltar una sesión temprana de PT para el próximo mapa. Se plantean... Vale. Ahora de repente el PT es el punto central. Que me gusta mucho, pero que me hace gracia. Hostia, pedazo de briefing, eh. Pero bueno. Eso básicamente es lo más importante. Yo creo que es... A ver. Hay que decir una cosa. Dadme un segundo. Hay que decir una cosa. Primeramente... Joder, macho. Qué pedazo de... Bueno. Lo primero que hay que decir es que... Esto es una recogida de cable monumental. Por lo menos en palabras. ¿Que van a quedar bien o van a quedar mal? No lo sé. Me refiero. Tú ya has quedado mal públicamente. Si no lo haces vas a quedar peor. Pero ya has demostrado que estabas equivocado. Y que... Bueno. Básicamente has tenido que echar para atrás. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por algo que yo ya dije que iba a pasar. Y ha pasado. Y os lo voy a enseñar. Bueno. Básicamente Heleluz ha estado perdiendo jugadores a más no poder. Se ha perdido... Pues casi 2.500 jugadores. Y bueno. El pico de players ha bajado de 13.500 a 9.000. Esto significa que se están pegando una señora hostia increíble. Esto. De verdad. Estos números. Estos números. Esto es que se están pegando la hostia del siglo. Pero la hostia del siglo. De verdad. Esta hostia. Yo creo que no se la esperaban en ningún momento. O sea. En las últimas 24 horas 5.855 jugadores es una mierda. Y por algo más. Bueno. Ya lo hablamos de todo esto. Y es que han pasado ya las reseñas a mayormente negativas. Y esto yo creo que... Bueno. Yo creo que esto deja ver bastante el declive. Este fue el día en el que la gente se unió para poner puntuaciones negativas. Pero bueno. Básicamente. Para que veáis que... Ya está. O sea. Ellos se han dado cuenta que esto se está yendo a la mierda. Y no le han puesto ninguna manera de criba. Hasta ahora que van a echar para atrás. Y ahora habrá que ver si lo que hacen es verdad o no. Y bueno. Si volvemos a la misma temática. Miramos en bolsa. Pues han tenido... Están teniendo hostias ya desde hace dos meses. Desde que todo empezó... Han empezado a tener hostias en bolsa. Y eso es algo que evidentemente ellos se dan cuenta. Pero esto también trae una problemática. Y la problemática es... Puede ser que pasen dos cosas. Bueno. Puede ser que pasen tres. Una de ellas es... Que abandonen el juego. Directamente. Que abandonen el juego. No es que lo cierren. Es que no lo vayan a volver a tocar. Y se queden en el estado actual. Otra posibilidad es... Que cojan... Y bueno. Pues vendan el juego a Black Matter. Y otra es que hagan las cosas bien. Si sigue teniendo muchas pérdidas. Tanto en bolsa. Por un juego que... Bueno. Pues que no deberían de haber comprado. Sinceramente. Yo creo que es que no deberían de haberlo comprado. Directamente. Pero bueno. Puede ser incluso que lo rescate Black Matter. Puede ser que le digan... Oye mira. Te lo dejo muy barato. Y te lo vuelves a tocar. A comer tú. Pero bueno. Para que veáis el estado actual de Hell and Loose. Hay mucha gente que me está preguntando en YouTube. Oye. Pero... ¿Tú lo comprarías? ¿Tú no lo comprarías? ¿Tú qué? Sinceramente. Chavales. A día de hoy. Yo no lo compraría. Yo le estoy diciendo a la gente lo siguiente. Ahora mismo no. Espera un mes. Dos meses. Si quieres. Y lo compras. Pero actualmente. No está para comprar. No quiere decir que si lo compres no disfrutes. Etcétera. Puede ser que hay momentos. Te lo puedes pasar alguna tarde bien. Pero ya os decimos los que llevamos mucho tiempo en Hell and Loose. Que esto no es... Vamos. Es que ni se parece de lejos a lo que era. Entonces actualmente yo. Y... Ya sabéis la cantidad de vídeos que he hecho. Tutorial. Etcétera. Yo a día de hoy no recomiendo comprar Hell and Loose. Si es verdad que hacen lo que están prometiendo. Sí. Pero actualmente. No lo recomiendo. Pero bueno. Esto es todo. Agradeceros muchísimo. Antes de nada. La gente que está viendo los vídeos de mi viaje a Normandía. Muchísimas gracias por ello. Sobre todo dar las gracias a la gente que se está apuntando a los eventos de Arma 3. Ya sabéis que todos los veranos me cojo una aplicación de Hell and Loose para hacer otra cosa. Y este año han sido simulaciones de Arma 3. Y bueno. Está muy chulo. Y la gente está súper enfocada en ello. Y muchísimas gracias a todos. Y muchísimas gracias a todos los que participan en las encuestas y demás que pongo en YouTube. Referente a los directos. Bueno. Ya sabéis que estoy un poco de vacaciones. Entonces no estoy haciendo muchos directos. Pero sí que he contemplado el volver a YouTube. Pero hay mucha gente que me dice no te vuelvas porque tengo el Prime y te quiero dar el Prime. Etcétera. Entonces. Bueno. Lo tengo así un poco. Pero bueno. Ya veremos cómo lo hacemos. Por ahora. Relax. Vacaciones. Vamos a tomarnos las cosas. Take it easy. Y bueno. Chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias a todos. Y espero que esto te haya ayudado un poco. Vamos a ver cómo va esta puta mierda. Muchísimas gracias. Y un abrazo.